Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y a todo se puede, este bien o este mal Aunque no quede sabor al caramelo, otros te amo, yeah Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez Tantas mujeres a ti te quieren robar, que no trataré de ganar Sufresión pero no saberme en éstelo Papi tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Todas mujeres a ti te quieren robar, no es tratar de ganar Se ofrecen pero no saberme en éstelo Papi tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Vení conmigo, tú te sentes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Lo de nosotros Temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Puedo decir que nunca lo sintió Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios, no sé qué pasó No sé si se acabó el amor Hoy puedo decir El amor Hoy puedo decir Que nunca lo sintió Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios, no sé qué pasó No sé si se acabó el amor Le entregué más y más de mí Y cada palabra falsa le creí Porque mi única intención Era que fuera feliz mucho más que yo Y que eso fuera único en el mundo Le entregué más y más de mí Y cada palabra falsa le creí Porque mi única intención Era que fuera feliz mucho más que yo